Tengo que ser siempre el mejor, el mejor que nadie más Atrasarlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, entenderé, poder interior Pokémon, tengo que atrasarlos, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atrasarlos, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atrasarlos ya Pokémon Un despacito en cada lugar, mi destino encontrará Y cada día voy a pelear en una lucha sin igual Ven conmigo, el tiempo soy, no hay un equipo mejor Sabemos que vamos a ganar y solo un sueño será Pokémon Pokémon Tengo que atrasarlos, nuestro destino así es Pokémon Gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon Tengo que atrasarlos, nuestro amor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon A atrasarlos, nuestro destino así es Música Música Pokémon Pokémon Tengo que atrasarlos, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Nuestro valor de creerá, te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos, atraparlos, atraparlos ya Pokémon Atrapos